¿Qué tal? De aquí, de Felipe Carrillo Puerto, de Liceo Baena, otro compañero, el Trejo, y bueno, Agustín García Calvo, que viene aquí a amenizar la bohemia al ratito para celebrar la presentación que se va a dar del libro precisamente, que ya has presentado en otros ayuntamientos, en otros municipios, estuviste en solidaridad la semana pasada, si no me equivoco, la semana pasada fue en Cancún, y hoy pues en tu tierra, tu tierra que te adoptó, aquí en Felipe Carrillo Puerto, donde la presidenta municipal, María Hernández, iba a decir María Lezama, María Hernández, pues bueno, con un gesto muy cordial y como autoridad que es de este ayuntamiento, va a estar presente en esta presentación, que pues obviamente vale la pena que se realice por lo histórico que representa este libro, es un libro que aglutina historias de legendarios mayas, si no me equivoco, no lo he terminado de leer, lo empecé a leer nada más, pero bueno, vamos a dar la bienvenida, buenas tardes, buenos días, perdón, este, Liceo y Alfaro Llama. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarles, gusto en saludarles, tenerles aquí, de nuevo en cuenta. Gracias, antes de que Alfaro hable, porque obviamente él tiene que decir cómo se siente, a mí me gustaría, Liceo, tú que tienes el pulso bien claro de Felipe Carrillo Puerto, ¿qué piensa un expresidente municipal? Y los ciudadanos con los que tú has convivido, ¿qué piensa del surgimiento de un libro de esta índole y su contenido? Mira, es muy importante, es muy importante, sobre todo que nuestra gente conozca parte, o gran parte de la historia de nuestros orígenes, ¿no? Bueno, aún cuando quiero aclarar que yo no tengo la fortuna de ser de origen maya, sin embargo, pues al cabo de 59 años de vivir aquí en Felipe Carrillo Puerto, bueno, ya hemos pasado a formar parte de esta ciudad, de esta comunidad. Es un orgullo, sinceramente, contar con personas como el Museo Alfaro Llam, hombre polémico en todos los sentidos, pero que también, preocupado por su gente, por la gente maya, pues hace una compilación y hace un recuento de lo que ha sucedido a lo largo de esta historia, ¿no? Bueno, reitero que es un orgullo tener dentro de nuestra comunidad un personaje como Elizabeth Alfaro, y de verdad que ojalá todos le diéramos la importancia que reviste la publicación de un libro, ¿no? De este, sobre todo, que, pues, para nosotros, en Felipe Carrillo Puerto, han sido pocas las personas que se han dedicado a esta noble labor, a esta loable labor, de verdad. Y ojalá surgieran muchos más. Claro. Para que nuestra gente pueda tener de viva voz, ¿sí? Y ahora, que todavía los tenemos aquí vivos, el recuento de todo lo que ha pasado a lo largo de todos los años, ¿no? Sin duda. Sin duda es un libro histórico, que yo creo que en determinado momento, a lo mejor hasta los libros de texto deberían de extraer parte de lo que ahí contiene, porque son cosas muy significativas. Desde luego, mira, Yucatán, por ejemplo, haciendo un comparativo, si así me lo permite, Yucatán ha tenido varios escritores, y de ahí las escuelas han adoptado esos temas. Y ha sido de obligatoriedad contar con esos libros en las escuelas. Yo me acuerdo, México Independiente, escrito por don Antonio Canto López, por ejemplo, o la historia de Yucatán también. Entonces, ellos se preocupan porque esa historia esté en las aulas, precisamente, para que los educandos puedan conocer directamente lo que ha sucedido, ¿no? Claro. Y ojalá, te digo, pudiéramos contar con muchos más, sin desde luego dejar de hacer notar los que ha habido en Chetumal o en Cancún, ¿no? Ahora tenemos el orgullo de que desde la zona maya surge aquí el iniciado Alfaro también. Sí, sin duda, sin duda. Alfaro, yo te hice una entrevista hace unas semanas, precisamente para plantear la circunstancia y la situación de que era muy importante que tus presentaciones tuvieran un respaldo de la autoridad. Antes que nada, pues, felicitaciones, porque se logró, afortunadamente, tengo entendido que el regidor Hugo Flores y un grupo entre los que estaba precisamente en el Isobaena, invitaron a un convivio a la presidenta municipal y le solicitaron, obviamente, o le preguntaron, más bien, si sería esta presentación. Y ella accedió muy cordialmente, muy amablemente. ¿Cómo te sientes de que la primera autoridad municipal esté dándole la importancia que tiene tu libro? Mira, yo creo que yo me siento un poco tranquilo, pero desde luego nervioso porque para mí explicar el contenido de mi libro aquí en mi pueblo tengo que estarme aplicando el 100, sobre todo, muy preciso, ¿no? Porque ellos conocen muchas cosas de lo que yo voy a platicar y algunas no, pero sí tengo que estar concentrando perfectamente bien. La verdad es que yo me siento contento. Me siento contento porque para mí aquí iba a ser una aduana bastante difícil. Sí, porque ha sido crítico de la presidenta municipal. Sin embargo, aquí en el café surge la idea de que hay que hacer unas carnes asadas, ¿no? El liceo siempre tratando de aglutinarnos, de converger, digamos, en lo fundamental para el aeropuerto. Y programan unas carnes asadas, ¿no? Entonces, es más, yo al principio no quería ir. Sin embargo, sin embargo, ya después de tanta plática me convencieron y vi que realmente valía la piel. Claro que valía la piel. Siempre he estado con ellos, ¿no? Conviviendo y todo, pero en nuestra ocasión, por la verdad es que no voy a ir porque van a haber circunstancias que no me agradaría pasar ese momento, ¿no? Entonces, pero finalmente fui. Y tengo que agradecer demasiado a Iseo, a Hugo, a Javier Novello, a mi compadre Echano, a Julio Pecha, en fin. Bueno, a Hugo por doble. Una, porque él aportó parte de la historia de su bisabuelo. Sí, así es. Para que tú lo plasmaras en tu libro. Y segunda, porque hizo el agape, ¿no? Sí, entonces allí surten las propuestas, ¿no? De manera, yo entiendo que hasta de manera espontánea. Se lo avienta, le avienta la pelota calienta a la presidenta y no se quiso quemar las manos y dijo, bueno, pues adelante, ¿no? No, no, no. Adelante. Eso no se da por casualidad. Ella sabía, estoy completamente convencido que ella sabía que iba, iba con la disposición de hacerte ver a ti que ella no es tu enemiga. Claro, claro. Y que quería hacer las cosas bien, nada más que también, a lo mejor ella también iba medio a calambrar porque no sabía cómo ibas a reaccionar. Era lógico, ¿no? O sea, a partir de las críticas que ha estado el paro, ha vertido en diferentes medios. Bueno, pues vas un poco ciscado a ver lo que va a suceder, ¿no? Pero yo creo que la presidenta tuvo todo a la disposición, de verdad, y yo públicamente le agradezco que nos haya atendido y que usted haya tomado en consideración esto. Yo muy tranquilo, muy feliz por la intervención de mis amigos, ¿no? Porque a petición de ellos, la presidenta, como tú dices, iban a accederle, pero muy amablemente, el hijo, a partir de ese momento, que se organice, van a tener mi apoyo y todo, ¿no? Y le encargo al liceo, a Nopelo y a Hugo, este, realizar elementos, ¿no? Claro. Entonces, yo le siento bien, siento de que... Le vas a dirigir unas palabras, supongo, ahora a las nueve de la mañana es la presentación por supuesto que sí, en la Casa de la Cultura. O sea, uno debe ser agradecido, ¿no? ¿Qué palabra le vas a... Adelántanos un poquito de lo que le piensas decir. Le voy a, primeramente, reconocer de que hemos tenido diferencias políticas y las vamos a seguir teniendo, pero simple y sencillamente creo yo de que ya desde una perspectiva ya más objetiva, buscando la unidad de nuestro pueblo, ¿no? Claro, es terrible. Entonces, eso es lo fundamental, coincidir en lo fundamental. Y yo creo que ha habido, vuelvo a repetir, el liceo ha intentado buscar el camino con el guiado con la presidencia municipal, y con Pablo, con Ceno, igual, pero son... No se han dado las circunstancias y creo que se va ya construyendo una relación de respeto con la presidencia municipal. Y esto creo que es muy necesario para nosotros, para Carriopuerto, porque no podemos estarnos peleando por cosas insignificantes, ¿no? Claro. Sí, nosotros cuando hablemos debemos de aportar para el beneficio de Carriopuerto, porque si es así, nunca vamos a progresar, nunca vamos a crecer y desarrollarnos políticamente y económicamente. Yo creo que Mari debe de entender de que no hay una bronca personal, no hay un peito porque con ella, nada más que... Bueno, ella yo creo que se lo puede entender, pero lo tienes que hacer entender tú también con sus acciones, claro. Así es. Oye, te voy a interrumpir, porque antes de que se vaya a Trejo, me gustaría que él extender a su opinión sobre el libro, la presentación de hoy, porque no sé si va a sacudir o no, y sobre obviamente la voluntad de la primera autoridad municipal para que se realice esta presentación del libro, el Felipe Carriopuerto. Sí, este, ya leí el libro, 100, del 0 al 100, está muy bueno el libro, es, este, hace muchos, muchos años, creo como 40 años que ya no se había publicado nada referente a los mayas, tan, de tal alcance como el que ha hecho Alfaro, desde los elegidos de Dios, Alfaro. Sí. Desde los elegidos, la última edición que se hizo fue hace más de 40 años, y hasta ahorita que sale este libro, que es muy bueno, muy apasionante para, yo se lo recomiendo a la gente de aquí, yo nací, no nací acá, soy de Tamaulipas, pero es un libro apasionante, de todo el espíritu guerrero y de lucha que tienen los mayas de aquí, de Felipe Carriopuerto, Quintana Roo, especialmente yo me refiero a los mayas de Quintana Roo, porque aquí en, en Quintana Roo fue donde se hizo la lucha social de los mayas, y gracias a los mayas, y gracias a los mayas tenemos un estado libre y sobrenatural. Y la famosa guerra de casta. Sí. Gracias a los mayas se creó Quintana Roo. Sí. Sí. Entonces, yo lo recomiendo a la gente, es un libro muy bueno. Sí, 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 sin duda, porque la historia es la que marca, yo decía, me acuerdo, yo comentaba en alguna ocasión en una sobremesa, que a partir de la última lucha, la última lucha que yo vi social en la zona maya, en Felipe Carrillo Puerto, fue cuando el cambio de uso horario, que se declararon en rebeldía, que no la aceptaban, etcétera, etcétera, y pareciera que a partir de ahí, el gobierno, de alguna forma, empezó a armar estrategias para calmar a los mayas, a los de Felipe Carrillo Puerto, porque a partir de ahí, esa es la última lucha que yo le conozco a los habitantes de Felipe Carrillo Puerto. Exacto. Esa fue una de las marcadas, ¿no?, las un poquito más marcadas, pero también se empezó a gestar otra porque en un gobierno se le pretendía cambiar el nombre a Felipe Carrillo Puerto. ¿Ah, sí, en cuál? En el gobierno del doctor Miguel Borges. Ah, bueno, se habla mucho más tiempo atrás. Sí, entonces, bueno, yo creo que el hacerle caso a la gente, el socializar las cosas, es muy importante, ¿no? Incluso, a lo mejor, pareciera tan limitante que hacer una calle no quiere decir nada, ¿no?, pero si le preguntas a la gente que vive ahí, Claro. si necesitan esa calle o qué es lo que necesitan, cuál es la prioridad. Yo creo que esta es la forma, ¿no?, de poder desarrollar algunos de los beneficios para una comunidad. Pues, bueno, vamos a terminar la entrevista porque tenemos que prepararnos, desayunar y prepararnos. Gracias, Trejo. Órale. Te doy la mano y despídete del público, por favor. Bueno, un gusto estar aquí con los amigos, con Alvaro, con Eliseo y con los amigos de Cancún Channel. Contra punto 10, Chantumalte. Contra punto, este, fue un placer. Muchas gracias. Y, bueno, pues, Eliseo, este, Alvaro, ya, estejo, vamos a prepararnos para, en un rato más, a las nueve y media. A las nueve y media. Nueve y media en punto. Sí, a las nueve y media. Nueve y media en punto. Lleguen un poquito antes para que agarren un buen espacio, un buen lugar. Vamos a transmitir en vivo todo, este, y esa transmisión que haremos, esperemos que no sea tan extensiva como la de Cancún. Ah, sí. Ahí sí te extendiste un montón. Pues es que, bien luego, se inspira uno. Es que no era conferencia, era presentación de libro. Sí, hay que. Hay que medir. Medir, claro. Y ojalá y este sea el parteaguas para una mejor relación con María Hernández, la presidenta municipal. Hasta luego, Trejo. Yo creo que tenemos que contribuir todos. Claro, por tanto, nosotros, la gente de la Ciudad Civil, las autoridades, y también la, este, o los medios de comunicación, también juegan un papel fundamental en esto, ¿no? Pues aquí está. Sí, es una relación, así, una interrelación que debemos nosotros construir. Y sinceramente, yo creo que tú has estado muy pendiente de nosotros, como pueblo, como municipio, que sentimos carrioportense, carrioportense, que sentimos amigos, quintanarroenses. Somos corrosos. Entonces, pues, muchas gracias por venir. No, felicidades. De verdad, felicidades. Y el próximo sábado iniciamos, de verdad, Eliseo, con el ponciano Martín Esquivel también, Eliseo Baena y yo, que iniciamos la mesa política de aquí, de Centro Maya, Quintana Roo, en la cuna de, 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 de la zona maya, ¿no? O sea, de los mayas, en un pobladito que está aquí cerquita, ¿no? Aquí cerca de San Isabel, en un balneario, un balneario del amigo ponciano Martín Esquivel. De verdad, va a estar muy interesante, hay, hay, hay temas, eh, de índole político, hay temas de índole productivo, lo que habíamos... También, efectivamente. Jonathan, que es menester que la gente conozca lo que se está haciendo aquí. Y bueno, ese, yo creo que a través de, de, de este programa va a ser un llamado, eh, muy sutil a las autoridades que correspondan para que ayuden un poquito más a los productores de, del estado de Quintana Roo. Sin duda alguna. Felicidades, Alfaro. Muchas gracias, Jonathan. Gracias. Nos vemos pronto, este, nueve y media, eh, la presentación del libro aquí desde Felipe Carrillo Puerto, eh, Alfaro Llam, Quintana Roo Cruzó, en la Casa de la Cultura, aquí al ladito de la iglesia de, de la Plaza Cinderal. Esa iglesia de, de la Santa Cruz. De la Santa Cruz. Ahí vamos a estar, nueve y media, transmitiendo la presentación del libro, Quintana Roo Cruz de, Alfaro Llam. Hasta la próxima, y muchas gracias. Gracias.